Tú eres una gatillera Me robaste el corazón, pandillera Por tenerte encerrada conmigo Toda esta cuarentena Y me saqué de tu lista espera Tú no sabes todo lo que yo quiera Nena, tú eres una gatillera Me robaste el corazón, pandillera Por tenerte encerrada conmigo Toda esta cuarentena Y me saqué de tu lista espera Tú no sabes todo lo que yo quiera Yo espero que cuando esto acabe Lo de nosotros no se acabe Yo creo que deben de ser la AD Que me tienen pensando en todos tus detalles Con ganas de hacerte mil chamaquitos Necesito un bofetón del papá de Tito Solo pienso en tu colorcito Y cómo me convierto en tu favorito Morder tus labios es mi nuevo himno Shorty, tú controlas mi algoritmo Aunque no rodean 3.5 Estoy viendo tus fotos ahora mismo No sé qué día es Ya va anochecer Y no quiero hacer nada Más que mirar tu cara No sé qué día es Ya va anochecer Y no quiero hacer nada Más que mirar tu cara Tú eres una gatillera Me robaste el corazón Pandillera Por tenerte encerrada conmigo Toda esta cuarentena Y me saqué de tu lista espera Tú no sabes todo lo que yo quiera Nena Tú eres una gatillera Me robaste el corazón Pandillera Por tenerte encerrada conmigo Toda esta cuarentena Y me saqué de tu lista espera Tú no sabes todo lo que yo quiera Nena Tres una meninazna Tres una meninazna Toda esta cuarentena Pusha de tu lista está Y se lleve un poquito Todo lo que yo quiera Gracias por ver el video.